Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más acerca del mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos Le Mans ya vendió todos los boletos para la versión 2023 de las 24 horas que precisamente este año cumple 100 años y bueno, como sabemos el presidente de ACO, o sea Pierre Fillon estima que unas 300.000, unos 300.000 fanáticos acudirán a la versión de centenario de esta legendaria competencia y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos esta versión de las 24 horas de Le Mans se va a recordar para siempre, bueno, se cumple el 100 aniversario de su primera versión y se verá una de las mejores parrillas de coches prototipos de la década con marcas automotrices multinacionales como la japonesa Toyota, la gala Peugeot así como la italiana Ferrari, la alemana Porsche, la norteamericana Cadillac, la también norteamericana Glickenhaus y la inglesa Bangor peleando por la victoria absoluta y bueno, eso es algo que para sorpresa a nadie mucha gente quiere ver con sus propios ojos y bueno, en declaraciones al medio del esportcar.com el presidente de ACO, o sea Pierre Fillon, confirmó que las entradas para esta competencia ya se encuentran agotadas y bueno, según Fillon, se espera que Le Mans reciba este año a unos 300.000 aficionados y bueno, como ya muchos saben, ya no nos quedan entradas para Le Mans eso aseguró el mismísimo Fillon y bueno, sé que habrá muchos desilusionados por no tener entrada pero hemos alcanzado el máximo aforo que podemos acogir y lamentablemente no podemos admitir a todos los que quieren acudir bueno, las palabras de Fillon surgieron durante el curso de la reciente versión 2023 de la 24 horas de Daytona que registró un récord de público gracias a los fanáticos que acudieron al debut de los nuevos coches prototipos LMDH como por ejemplo de Acura, BMW, Porsche y Cadillac y bueno, aún todavía se desconocen los datos definitivos pero las multitudes que se vieron en el trazado y las retransmisiones de televisión se inclinan a pensar que se batió cada uno de los récords y bueno, más allá de todos los nuevos, de cada uno de los nuevos y regresados coches prototipos que van a pelear por la categoría de los Hypercar la NASCAR y la escudería Hendrix Motorsport utilizará la inscripción experimental Garage 50 para competir en esta versión de Le Mans con un automóvil de la Cap Series y bueno, técnicamente el equipo no recibió aún la invitación pero aquello a estas alturas no es más que una formalidad y bueno, el plantel de sus pilotos oficiales incluirá al legendario campeón de NASCAR Jimmy Johnson al campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 2009 Jenson Button y al veterano de la competencia de las artes Mike Rockenfeller y bueno, se añade a todo ello una parrilla de coches prototipos de categorías inferiores y automóviles GT8 en su última aparición antes de que sean reemplazados por los modelos GT3 y bueno, se tendrá la receta para una competencia emocionante y bueno, si aún no poseen boletos para este año igualmente el próximo será genial con las nuevas incorporaciones de los coches hypercar de marcas como por ejemplo Alpine, BMW y Lamborghini y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!